Hay un hombre que ha tenido en México presencia, es argentino, en por lo general escándalos que se han dado en nuestro país con una correlación de conflictos de interés, de dinero, de contratos, de licitaciones, de relaciones personales con algunos actores de la vida política en nuestro país y que suena este nombre muchas veces y cada vez que suena, suena para alguna forma que tiene que ver con algún tipo de problema. Es un hombre problemático, es un hombre sagaz, es un hombre que se ha metido en las entretelas del poder y que de él ha sacado pingües negocios. Me refiero a Carlos Ahumada Kurz, este empresario de origen argentino que saltó a la fama en el 2004 con aquellos videoescándalos en los que aparecía el señor de las ligas, René Bejarano, con él y que estaría siendo investigado ahora por presuntos nexos con bandas del crimen organizado. Carlos Ahumada huyó de México luego de haber sido acusado de fraude genérico aparte de algunos otros cargos que se le imputaban. Fue detenido en La Habana en marzo del 2004 por un pedido de extradición que hacía nuestro país siendo finalmente deportado. Es un hombre que tiene un apetito por el poder y por el dinero que es insaciable y que ha tenido la sagacidad de sortear algunas de las acusaciones que muchas de ellas lo podrían haber mantenido en la cárcel desde el 2004 hasta la fecha, pero el hombre ha sabido negociar, salir, desaparecer, aparecer, estar, dejar de estar pero siempre ahora aparentemente presente en cuestiones que nunca, nada está ligado con la honestidad o con la transparencia, todo está ligado con los manejos turbios de lo que para él ha sido su forma de vivir. En el 2007 recuperó finalmente su libertad y desde entonces otra vez se convierte en un hombre que, insisto, se sale de foco y cuando se le vuelve a tener una visual clara de por dónde anda siempre anda metido en problemas. Hay averiguaciones por su presunta vinculación con bandas criminales y estas investigaciones las está conduciendo la SEIDO. Se desprenden principalmente de declaraciones de Sidronio Casarrubia Salgado, mejor conocido como el chino, que es líder máximo de la Organización de Guerreros Unidos que funciona básicamente en el estado de Guerrero con algunas actividades que se han visto ya en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en parte de Puebla y también de Michoacán. Bien, detenido por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, este hombre, Sidronio Casarrubia Salgado, declaró ante la PGR que Carlos Ahumada es socio de Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez o El Pescado, jefe de esta organización criminal conocida como La Familia. Bien, Sidronio Casarrubias afirma que Carlos Ahumada es dueño de dos minas en Guerrero de las que extrae uranio, que es un material radioactivo que vende a los chinos de manera directa con ayuda de la organización de la familia que lleva el elemento activo a puertos de Colima y de Lázaro Cárdenas. Otra vez en la zona de las truchas de Colima, en Lázaro Cárdenas, lugar del que supimos que se estaba exportando material ferroso coque de fierro por parte de los templarios también a los chinos, sin que haya una explicación clara de cómo es posible que se lleve a cabo una actividad ilegal cuando se tiene un comercio internacional. Cómo es posible que los chinos compren a un grupo como los templarios o cómo es posible que el señor Carlos Ahumada tenga la operación de la extracción de un material que supuestamente la autoridad en México, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, tendría que haber un control estricto sobre la extracción de un material inestable y radioactivo como es el caso del uranio. Y cómo es posible que toda esta actividad se haga, porque una actividad minera no piense usted que es un acto de confesión, una actividad minera tiene muchos efectos que son visibles, que no se pueden ocultar, cómo se puede ocultar una actividad minera y más cómo se puede ocultar el saber que un señor se dedica a la extracción de un material que es altamente volátil, que es inestable, como se llama en términos de lo que sería su composición y que, pues nada más, porque lo dice un delincuente que es detenido, no quiero decir con esto que estoy defendiendo la presunta inocencia de Carlos Ahumada, pero aquí de lo que se está derivando en todo esto es una declaración de un señor que también es un delincuente. Yo quisiera ver, sí, sus declaraciones, pero también la confirmación de las autoridades sobre las declaraciones de un delincuente, porque un delincuente puede el día de hoy aquí, enfrente de una cámara, hacer una declaración en donde involucre a una serie de personas de las que, pues solamente él, ¿no? Pero vamos a pensar que es verdad lo que está hablando el señor Sidronio Casarrubias de Carlos Ahumada, que por cierto, no sería muy difícil aceptarlo. Lo que no puedo entender es que haya un señor argentino empresario dedicado a la extracción de uranio en México y que nadie se dé cuenta, hasta que venga un delincuente y lo diga. José María Chávez Magaña, el pony antecesor del PES, como líder de la familia en Tierra Caliente, también señaló a Ahumada como socio de su sucesor. Sidronio Casarrubias afirma que Ahumada ha proporcionado en momentos helicópteros a el pescado, a este hombre hurtado o la escuaga, cuando éste tuvo o estuvo a punto de ser detenido. Le dio un elemento para que se pelara, o sea, un helicóptero. También moviliza al hermano de este, a José Alfredo Hurtado, conocido como El Fresa, el líder detenido de los Guerreros Unidos, detalla el conflicto que mantienen por el territorio con bandas criminales. Guerreros Unidos se ha peleado con Los Rojos, ha tenido conflictos por territorio con la familia michoacana, así como arreglos con los alcaldes de Guerrero, algunos alcaldes en Guerrero, comenzando, claro, con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aunque confesó, Casarrubias, que quien verdaderamente mandaba en las acciones criminales desde la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, no era José Luis Abarca, sino María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa de éste, que es para él, Casarrubias, su jefa, líder, ella, junto con sus hermanos, de la famosa Organización de los Guerreros Unidos. Dice que había arreglos con otros presidentes municipales en Cocula, en Taxco, en Buenavista de Cuellar, en Tepecuá, así como en sus presidentes municipales y, claro, siempre que hay relación con un presidente municipal de la delincuencia con un presidente municipal, la relación directa es presidente municipal y secretario de Seguridad Pública. Le quiero decir, hemos habido de muchos casos en los que cuando entra un presidente municipal a funcionar luego de un proceso electoral y cuando le toca ya su momento de subir al poder, le llega un señor muy bien puesto, con un portafolios, le dice, soy fulano de tal, del grupo delincuencial fulano de tal, aquí está el dinero que le corresponde como presidente municipal y lo único que le vamos a pedir es que nosotros tengamos la decisión de poner a su secretario de Seguridad Pública. Con eso, el municipio está dominado. Y se van buscando presidentes municipales en ruta para también establecer con ello el control en lo que sería el derecho de vía de un grupo delincuencial para llevar droga de un punto A a un punto B. Así es la manera en la que operan estos delincuentes. Hay arreglos con presidentes municipales fundamentalmente en Guerrero y ese es un problema que debe de resolver el nuevo gobernador detectando las operaciones que los delincuentes, que los narcotraficantes, que la delincuencia organizada ha venido haciendo con una logística perfectamente orientada para tener control territorial. A propósito de esto, un juez federal concedió arraigo por 40 días para Eric Ulises Ramírez Crespo, el presidente municipal de Cocula, en Guerrero, quien fue detenido la semana pasada en Cuernavaca junto con el sucesor de Sidronio Casarrubias como líder de los Guerreros Unidos. Su hermano Adán Zenén Casarrubias Salgado. Estamos rodeados de delincuentes. También quedó bajo arraigo de 40 días Eloy Flores Cantú, detenido el mismo día y lugar y que en su momento se identificó como asesor jurídico de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, lo que después fue desmentido por la misma fracción parlamentaria. Estas son las formas que utilizan estos hombres para estar constante y en control y miren aquí todo lo que le he contado está ligado con una declaración de un hombre detenido, Sidronio Casarrubias, que dice esta es mi verdad y dentro de esta verdad hay, bueno, acciones delincuenciales, ligas con el poder a través de presidencias municipales y ligas con algunos empresarios como es el caso de este hombre Carlos Ahumada que de aquí seguro derivarán investigaciones que tendrán que ser susceptibles a ser comprobadas por la autoridad. Siempre se ha visto y pienso que es algo que tenemos que tener en cuenta o no perder de vista que un delincuente puede dar información que sea real o puede construir un escenario informativo que puede ser a modo para atacar a grupos y que las declaratorias de un delincuente no pueden ser tomadas bajo un principio de absoluta fe y confianza. Pienso que sí, hay que tomar una indagatoria, hay que ver lo que se dice, hay que analizarlo y hay que sobre todo comprobarlo. Ahora le toca a la autoridad el saber y el decir si verdaderamente Sidronio Casarrubias está diciendo la verdad, pero ese es un trabajo que a veces en México cuesta muchísimo el poderle dar una visión real, transparente, del lado de la autoridad sobre las declaraciones del lado de la delincuencia. Por otro lado, la Procuraduría General de la República comenzó trabajos periciales en las fosas clandestinas que encontraron pobladores de la localidad de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri. En días pasados la Fiscalía del Estado recuperó restos óseos en el sitio conocido como los Cazahuates, a los que se aplicarían pruebas de ADN para comparar con muestras de familiares de más de 500 personas desaparecidas. Carrizalillo es una zona controlada por los Guerreros Unidos que hace unos días habitantes de este lugar retuvieron a policías federales acusándolos de que estaban trabajando para el grupo criminal de los Guerreros Unidos. Esto todo en el estado de Guerrero. Sobre Ahumada hay opiniones. Raúl Valdovino, Pedro, recordamos que la señora Rosario Robles estuvo involucrada en los negocios ilícitos de Carlos Ahumada. Sí, esto fue cuando Rosario Robles fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese tiempo Rosario Robles era miembro del PRD. Sí, ahora la señora la premian con un cargo político en el equipo de Peña Nieto. ¿Qué mugrero de gobierno? Raúl. Sí, Rosario Robles fue premiada por el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo Fidel Herrera? Premiado por el gobierno de Peña Nieto como cónsul de México en Barcelona. Como Humberto Moreira premiado por el gobierno o por la estructura del hoy presidente de la República cuando fue presidente nacional del PRI. Y así los premios van, ¿no? Van y se mueven. Adriana López, sí, voy de acuerdo contigo. Es un mugrero. Adriana López Avilés, no lo dudo. ¿Cómo? Toda esta gente está involucrada hasta las entrañas con el crimen organizado. Que se lleven a su Rosario para que rece. Telma Cervantes. Creo que la señora Robles es el contacto para los negocios turbios del gobierno y de los delincuentes. No lo sé. No lo sé. Sé que Rosario Robles tuvo una relación muy cercana con Carlos Ahumada y aparentemente después del escándalo de las ligas, la liga humana terminó. Alejandro Soriana, en todo esto lo que me surge es una pregunta. ¿Rosario Robles sabía? Y si sabía, siguió usando su helicóptero, siguió disponiendo de su dinero. ¿Qué dirá ahora la flamante secretaria? Claro, en el momento en que surge el nombre de Carlos Ahumada otra vez, es prácticamente imposible el dejar de pensar en Rosario Robles, que es parte del gabinete y del grupo operativo del presidente de la República. Antonieta Yosita, sin sorpresas, lo dicho, todos alrededor de López Obrador son mafiosos y rateros. Todos empezando por López Obrador que tiene vínculos con gente mala. Ahora, me imagino que esto tendría que ver con la liga Carlos Ahumada, René Bejarano, López Obrador, ¿no? PRD en su momento, ahora no lo sé. Veremos y veremos si de estas investigaciones deriva algo que pudiera involucrar a otros miembros de grupos políticos que en México han hecho su parte. No lo puedo ni siquiera calificar, nada más decir su parte. Vamos a hacer un corte. Estamos aquí en Tijuana, en Baja California. Hay aquí en Tijuana una creciente cultura por el vino. Ayer tuve una reunión muy interesante con grupos de vitivinicultores en el Valle de Ovalupe. Puede ser una industria que le daría a México muchas opciones económicas, muchísimas. España vive en parte de esto. Italia tiene la mayor cantidad de marcas y de varietales de vinos en el mundo. Francia, ni se diga, son países que viven del vino. Australia ha venido creciendo en ese sentido. Los chilenos tienen en la industria vitivinícola una proporción muy interesante dentro de lo que es su Producto Interno Bruto. Lo mismo Argentina. Y están empezando otros pueblos de América del Sur a incursionar en el mundo del vino. Uruguay, por ejemplo. México ha venido siendo un reflejo de la perspectiva de crecimiento que se puede hacer en la industria vitivinícola en América. Tomado de la inspiración de lo que han hecho los norteamericanos con el vino en California, aquí en Baja California se hace mucho. Pero ayer le pregunté a los vitivinicultores, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con el gobierno para mostrarles cuál es su modelo de negocio y en ello ver cómo se puede hacer, por ejemplo, para evitar el que haya este impuesto especial sobre productos y servicios como es el que se le pone a estas bebidas con bajos contenidos de alcohol? Y la respuesta es que no. Por ejemplo, los vitivinicultores en Baja California solamente reciben de los gobiernos el peso de un pago en impuestos que puede llegar entre IEPS y sobre el IEPS IVA hasta un 50% sobre el producto terminado. En la comercialización, los vinos mexicanos se salen del mercado con respecto a los vinos de nuestros vecinos en California, que por cierto han llegado ya a tener varietales de uva muy interesantes, mezclas extraordinarias y vinos iguales. Pero en México también se ha hecho un gran trabajo. Y decir en este comentario que para mí es un orgullo que haya viñedos industriales del vino que en México han podido sobrevivir, no obstante tienen de frente a un gobierno que no los escucha y han hecho su parte y han conformado un prestigio. Y el vino mexicano empieza a tener en el mundo un nombre con todo y que hay pocos incentivos para que los vitivinicultores mexicanos puedan salir adelante de una manera mucho más asertiva y con tiros de precisión que nos permita decir que la industria del vino en México está en un boom, está creciente. Si han llegado a un nivel los vitivinicultores en el país, este nivel se podría deduplicar siempre y cuando hubiera de parte de la autoridad una cercanía, una presencia y no tanto abuso por lo que se les cobra a estos hombres en su actividad. Y aparte, decir otra cosa, el vino no es un producto nocivo para la salud. El vino es un producto que en países, en Europa, forman parte de una cultura de la salud. Y aquí, por el solo hecho de que es alcohol, se le carga con impuestos como si la presencia del vino en la mesa fuera dañina a la salud de las personas. Qué lejos están nuestras autoridades de entender las verdaderas necesidades necesidades de industrias que necesitan ser escuchadas. Pero también las industrias, creo, necesitan unirse y hablar. Unirse y hablar. Únanse. Y no solamente hablo de los que producen vinos, hablo de todos. México no es un país gregario, no es un país que se junte para ser grandes grupos, que sean respetables y respetados por quien sea. Empezando por la autoridad. Hacemos un corte. Regreso con más información. Aquí estamos en Tijuana. Tijuana.